Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Conoces ya a Juanita Sus ojos son bicolores Sus dientes chuecos Y tiene tres Con sus uñas el suelo rayó Que el cielo no es azul Ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú Ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Y estoy adivinando ¿Qué quieres y pa' cuándo? Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Señoras y señores Señoras y señores Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Señoritas y señores Esta noche estar aquí Es mi pasión, qué alegría Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona 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 de azul celeste Y aunque la vida me cueste Llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto Llorona A ver Si te divisaba Me subí al pino más alto Llorona A ver Si te divisaba Como el pino Era tierno Llorona Al verme llorar Lloraba Como el pino Era tierno Llorona Al verme llorar Lloraba Díaz Que es raro Lo que me pasó Parece que anoche Te encontré En mis sueños Las palabras que dije Se volvieron canción Versos que tuyos son Que el recuerdo nos dio Una melodía bella Que el alma tocó Con el ritmo que vibra En nuestro interior Amor verdadero Nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero Nos une por siempre En el latido de mi corazón Ay mi familia Oiga mi gente Canten a coro Nuestra canción Amor verdadero Nos une por siempre En el latido de mi corazón Ay mi familia Oiga mi gente Canten a coro Nuestra canción Amor verdadero Amor verdadero Nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero Nos une por siempre Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor realidad